Música Chaparita de mi vida Que ganas tenía de verte Pobre la cosetina Más y linda para quererte Tu paciente, tu hija Ya no he nacido en el campo Ya tu pala tuve yo Con verte querido tanto No he nacido en el campo No he nacido en el campo Ya cumpliste los quince años, y no me das duermosurra La fruta debe comerse cuando se encuentra madura De tu patria, de tu sacha, de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, con verte querido tanto Y así se toca, toda la región de la tierra excelente La vecina de enfrente Tiene su panadería A los pesados de frente, y a los sonderos los días De tu patria, de tu sacha, de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, con verte querido tanto La culpa la tuve yo, con verte querido tanto Gracias, gracias por estar